Rosa María Melgoza Alemán, directora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, presentó su primer informe de actividades correspondiente al periodo 2014-2015, en el que destacó los avances en calidad educativa de las cinco ingenierías que ofrece, la certificación en proyectos administrativos bajo la norma ISO 9000-2008, así como el crecimiento de matrícula. A este informe asistieron el rector de la UAM Alejandro Vera Jiménez, Gustavo Urquiza Beltrán, secretario académico, y Miguel Ángel Albarrán Sánchez, secretario de Planación y Desarrollo de la Universidad, así como de profesores y alumnos de esta unidad académica.